Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de... Línea Letal, vamos a ver como va en esta ronda, dos ronditas, lo dejamos en plan a poquitas kills Vamos a ver si logramos ganar, si logramos perder, que logramos hacer una pala Ay, estaba arriba el turbo pendejo Oigan, este mapa es nuevo creo Oigan, si yo nunca había jugado en este mapa Ala, bro, y este mapa cual es, yo nunca había jugado en este mapa O le hicieron un reajuste porque creo que este mapa estaba, pero con una... Creo que era más... No me jodas que hay que tener... Creo que ese mato cogiendo el turbo, no estoy seguro Pero bueno, a ver, vale, vamos a coger esta huevada Vale, este tipo le va a hacer en plan la técnica del cazador Vean, vean la técnica del cazador Vámonos Bueno, primera kill Uy, bro, uy, ese pequeño... No, no No, no No, bro ¿Qué es esa jugada? Esa jugada es para enmarcarla Cuando GTA no quiere que te mueras Literal Ala, bro Vale Entonces una vez que tenemos la suerte Lo que hacemos es aprovecharla Haciendo la... Vean, vean esta Vean esta técnica, vean esta técnica Uno es el pendejo El que... Ay, no, no te vi, no te vi, no te vi, no te vi, no te vi ¿Qué? Ah, va por arriba Va por arriba Ese tipo si me dejó, fue loco Vale, este que va a hacer Este hombre que va a hacer Si se viene por ahí No, otro que va por arriba ¿En serio? Ay, creo que se mató ¿O me va a matar a mí? ¡Oh! El toy, bro, cómo lo vi ¿Cómo vi esa kill? ¿Cómo vi esa kill? ¿Cómo viste esa kill, Fex? What the fuck Vale, este tipo va a ir por el turbo Así que supongo que le voy a hacer en plan aquí La enjaulada La enjaulada suprema X2 4.000 Vale, voy a coger esto por si las moscas Por si aquí saltando me cogen mal Nah, no me van a coger mal aquí Voy a ir por el turbo de una vez Voy a ir por el turbo Vámonos Vámonos Ay, no Vale ¡Oh! Pensé que lo mataba Vale, vamos Necesito el otro turbo Oigan, y si metemos un vuelo aquí bien No, 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 no ¡No! Iba derechito para matarme Iba derechito para matarme Vale, el demorado viene allá El demorado viene allá Vení, guachín Vení Nah Se dio la vuelta Se dio la vuelta Un tiro, ni, no, ni Poco se habla de que literalmente soy el que menos estoy atacando Pero el que en los ataques que ha hecho Ha sido todos efectivos, eh Porque literalmente tengo como tres veces y no estoy en hecho la kill Así que vamos a ir otra vez por esta vaina No, si te caigo ¡Oh! Vale, vete por allá Ahora necesito que esta vaina desaparezca No, no, no Me vas a quitar el turbo No, no, señor No, señor No me vas a quitar el turbo Haga usted y che para allá Vale, vamos otra vez Oigan, está como complicado caer aquí ¡Epa! Vale, por fin Vale Otra vez Soy imbécil ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! Toma tres Toma tres Toma tres Toma número tres Fex cogiendo el turbo Uno, dos, tres Vamos Ok Listo Pero No, no No, 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 no No, ese turbo está, ese turbo está maldito porque yo lo volví a coger Y ni de huevos en plan que se vuelve a... No puede ser Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ni de huevos que se vuelve a desaparecer O sea, eso no es cierto ¿Como por arriba? ¿Como por arriba? Nah, bro Ese turbo, lástima ese turbo porque ese turbo sí es necesario, pero no se puede agarrar Vale, ¿a este tipo qué va a hacer? Ay, se cayó Vean, 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 vean Voy a cogerlo en cámara lenta Voy a cogerlo en cámara lenta Vean, 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 vean ¿Ven? Ay, tan huevón Pues como lo voy a coger si tengo un poder Tan huevón Pero boludo Eso es tarado, te haces, papá No Claro No es que esté dañado Es que simplemente como tengo un poder Pues no se puede coger dos Obvio Vale, hay que hacer esto interesante En los 30 segundos que quedan Pero amigo, que te crees Un avión o que Vale, necesito matar uno mas Necesito matar uno mas El demorado, el demorado, le tengo ganas bro Vámonos Vamos Veni, veni, veni Hola, buenas tardes Como estamos Vale, quien quiera, ya no puedo matar a nadie mas Aquí no viene nadie, no Nada, no viene nadie Nada, pues Efe 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 Vale, pues Ronda ganada Primera ronda ganada Está interesante por el hecho de que me di cuenta que tenía un turbo Y por eso no podía coger el poder Pero Pero, 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 pero Ya sabiendo eso, pues ya tenemos que tener más precaución en la próxima Ahora, que sigue Pues básicamente esta ronda Y voy a ir a bañarme Porque literalmente ya está haciendo hora Literalmente me levanté a grabar Y no, o sea, es que me voy a ir a bañarme Porque pues ajá, está haciendo mucho frío Así que pues voy a ir Voy a grabar ahora mientras tanto Y ya está Así que vamos a ver Ronda número 2 Vamos a ver que pedo A ver si logramos en plan hacer algo interesante en esta ronda Porque si está Parece Me gusta la ronda Me gusta este nuevo juego Pero este mapa no lo había visto Y no lo recuerdo la verdad Creo que le hicieron alguna modificación Porque este mapa era diferente Este mapa creo que es diferente Era diferente Así que vamos a ir Rrrrrrrrr Rápidamente por el turbo Dime que el de verde no va por el turbo No, si voy por el turbo Me lo va a pelear, me lo va a pelear Me lo va a pelear Me lo va a pelear Pero yo sigo con el Yo sigo con el bro Y más rápido, obviamente No, papi Esta hora va subiendo, rey Vale Muerte el primero Ah, es uno pa' uno Es uno pa' uno, bro Es uno pa' uno Literalmente es uno pa' uno Es uno pa' uno, bro Es uno pa' uno, bro Es uno pa' uno, bro Ay, bro Bro, ese brinco que me metió Se muere Vámonos, ahí te mueres Crack Chao, papá Vale, es uno pa' uno Está feo porque literalmente Nos dejaron los otros dos Pero bueno, no pasa nada Es uno pa' uno Lo voy a intentar hacer rápido A ver, vení guachín Vení, 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 vení Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó No What the fuck Pero por qué me morí Se estaba cayendo Vale, pues Volvemos con el turbo Ah, ya no hay turbo Dime que sí Turbo ¿Me va a pelear? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení, vení, vení 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 Vale, le quedan dos vidas Le quedan dos vidas Y yo voy a seguir con mi tumbao Y con los ojos colorados Estoy escuchando la de Creo que van a dolero de Don Omar Uf, papi Apenas para motivarme en esta carrera Vale Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bebecita? Vas por el turbo, ¿verdad? Vení, vení Baja, baja Cagón Baja, baja Guacho Baja Baja, guacho ¿Qué me va a hacer? Uy, traí, bro Te atravieso el hombre, eh Vale Voy a cogerlo aquí en la intersex Sí Creo que aquí lo puedo coger Nah, no me quiere atacar O sea, aquí vas a jugar entonces, bro Porque a ganar no está Vale, tiene que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Y cuando baje Me lo mato ¡Ja, ja! Encerrado Último turbo Y creo que ya le gano Creo que me quedó un turbo Y ya le gano Me quedó un turbo Ah, no Me le quedan dos días todavía Tauro Vale Vamos a ver Vale Agarra esta Listo Vámonos Técnicamente hablando El hombre Creo que me va a esperar O sea, creo que me está esperando 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 Pero no sé No sé No sé No sé No sé Se precipita el turbo, bro Se precipita Se está Se está lo mandando muy antes Y si yo tengo Pues realmente le va a coger El doble de velocidad Vale Ahí está Vení Vení De frente De frente De frente De frente En el aire Lo va a matar En el aire Lo va a matar En el aire ¡Hola! Vale, minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Y acaba esta vaina ¿Vamos? Bueno, otra vez La última Aquí fue Let's go, baby Música épica No, mentira Recuerden que los videos de GTA No tienen edit Vean, vean, vean Ahí se va la vuelta Lo espero, vean, lo espero Y chao ¡Ja, ja! ¡Vámonos! Ronda ganada Bueno, muchachos Espero que les haya gustado muchísimo el video Recuerden que tienen todas mis redes sociales Abajo en la descripción Con eso acabo la ronda de grabación del día Y voy a bañarme Porque literalmente ya Ya faltan como Una hora Para que, pues Se publique El queridísimo Directivo de privada Así que, muchachos Que tengan buen día Que tengan buena tarde Que tengan buena noche Que tengan lo que sea que tengan Pero que sea bueno Un saludito a todos Espero que les haya gustado muchísimo el video Y nos vemos en el siguiente Chao, pues ¡Gracias! ¡Gracias!